No volveremos más No volveremos más Solo queda el dolor Capri, se acabó Pensaré que hay naciones trop y me querían Capri, se acabó Nunca jamás hay ese lugar de devolver Capri, se acabó Pensaré que hay naciones trop y me querían Capri, se acabó Nunca jamás hay ese lugar de devolver No volveremos más Donde Dios te ame tanto No volveremos más A vivir nuestro amor A veces yo quisiera Poder comenzar Pero sé que es inútil Que tú te has de negar Capri, se acabó Pensaré que hay naciones trop y me querían Capri, se acabó Nunca jamás hay ese lugar de devolver Capri, se acabó Pensaré que hay naciones trop y me querían Capri, se acabó Nunca jamás hay ese lugar de devolver No volveremos más No volveremos más Pero no olvidaré Capri, se acabó Capri, se acabó Pensaré que hay naciones trop y me querían Capri, se acabó Nunca jamás hay ese lugar de devolver Capri, se acabó Capri, se acabó Pensaré que hay naciones trop y me querían Capri, se acabó Nunca jamás hay ese lugar de devolver Capri, se acabó Pensaré que hay naciones trop y me querían